Hablando al 100% propiedad horizontal. Podcast número 3. Proconvivencia en la propiedad horizontal. La convivencia en las propiedades horizontales es un tema crucial para la armonía entre vecinos. Aquí te presento algunas consecuencias comunes de una mala convivencia y soluciones aplicadas para mejorar. 1. Consecuencias. Conflictos interpersonales. Desacuerdos, ruidos excesivos, malentendidos y disputas entre vecinos. 1. Diferencias de opinión, cuando las personas no están de acuerdo en un tema específico. 2. Malentendidos, falta de comunicación clara que puede generar conflictos. 3. Competencia, rivalidad o competencia por recursos o reconocimiento. 4. Choque de personalidades, diferencias en estilos de comunicación o temperamentos. 5. Deterioro de relaciones, una mala convivencia puede afectar la calidad de vida y la paz en la comunidad. El deterioro de relaciones es una de las consecuencias de una mala convivencia en las propiedades horizontales. Se refiere a la pérdida de confianza, respeto y cooperación entre los vecinos. Algunas causas que pueden provocar el deterioro de relaciones son 1. Falta de comunicación, no expresar las necesidades, expectativas y molestias de forma clara y asertiva. 2. Falta de empatía, no ponerse en el lugar del otro y entender sus sentimientos y motivaciones. 3. Falta de compromiso, no cumplir con las obligaciones y responsabilidades como copropietarios. 4. Falta de tolerancia, no aceptar la diversidad y la diferencia de opiniones. Para mejorar las relaciones entre vecinos, es importante aplicar algunas soluciones como 5. Reglamentos de propiedad horizontal, respetar y cumplir las normas establecidas para la convivencia. 6. Comités de convivencia, participar activamente en los espacios de diálogo y mediación. 7. Los comités de convivencia en las copropiedades regidas en propiedad horizontal tienen las siguientes funciones y objetivos. 8. Promover la armonía entre los propietarios, residentes, administradores y consejo de administración, mediante el respeto, la tolerancia y la comunicación. 9. Resolver conflictos, que surjan por el uso de las zonas comunes, el cumplimiento del reglamento interno, el pago de las cotas de administración, el ruido, las mascotas, el parqueo, entre otros. 10. Proponer fórmulas de arreglo, que sean aceptadas por las partes involucradas, sin recurrir a instancias legales o policiales. Estas fórmulas deben quedar consignadas en un acta firmada por los miembros del comité y las partes. 11. No es obligatorio nombrar un comité de convivencia, pero es una alternativa útil y rápida para solucionar problemas en primera instancia. 12. El comité debe ser elegido por los propietarios en la primera asamblea del año y su labor es a de honoré. 13. Comunicación abierta, expresar las inquietudes y sugerencias de forma respetuosa y constructiva. 14. Educación y sensibilización, asistir a talleres sobre convivencia y resolución de conflictos. 15. Apoyo del administrador, solicitar la ayuda del administrador cuando sea necesario y seguir sus recomendaciones. 16. Desvalorización de propiedades, si los conflictos persisten, el valor de las propiedades puede disminuir. 17. Soluciones aplicadas. 18. Reglamentos de propiedad horizontal, establecen normas para la convivencia, como horarios de fiestas y uso de áreas comunes. 19. Comités de convivencia, mecanismos alternos para resolver conflictos. 20. Actúan como mediadores entre vecinos. 21. Comunicación abierta, fomentar el diálogo entre propietarios y administradores. 22. Educación y sensibilización, talleres sobre convivencia y respeto mutuo. 23. Apoyo del administrador, el administrador debe actuar con objetividad, aplicar sanciones cuando sea necesario y colaborar con recomendaciones para mejorar la convivencia. 24. Recuerda que la tolerancia y el respeto son fundamentales para una buena convivencia en las propiedades horizontales. 26. Papués del kunnen cristian enscheinlichieres alял HomeEvля NY. 30. Cal Spanish de High Haber Yus Сดerem la Knox Haber En rigtigua oposición,